Nos encontramos en Monovar, hemos venido hasta esta ciudad del medio Vinalopó, una ciudad conocida y reconocida por su gran gastronomía, por sus luinos con denominación de origen Alicante, así como por su patrimonio arquitectónico, cultural y algo también muy importante, sus fiestas, principalmente las fiestas de septiembre en honor a la Virgen del Remedio y la Semana Santa Monovera, una Semana Santa que cada año tiene más importancia y que ya ha sido reconocida como una fiesta de interés turístico provincial. Yo he quedado con su alcalde, con Alejandro García, quiero que él me cuente más de todo aquello que podemos hacer aquí en Monovar. Estamos con Alejandro, el alcalde de Monovar. Alejandro, un lugar privilegiado en el que nos encontramos con unas vistas inigualables. Sí, aquí arriba en el silo de la antigua fábrica de la harina podemos ver el perfil de Monovar prácticamente toda la ciudad. Tenemos ese patrimonio arquitectónico, ese patrimonio cultural, que también es un gran atractivo turístico para visitar. Sí, aquí tenemos algunos de los monumentos más importantes, tenemos la iglesia San Juan Bautista, la Torre del Reloj y la Hermita Santa Álvara del siglo XVIII. Luego tenemos el ayuntamiento, que es un edificio del siglo XIX. Y por último, ya mucho más antiguo, los restos del antiguo castillo almohade del siglo XII. Y también tenemos esa iglesia del esconvento de Capuchinos, que además con ese escudo, que es un big, está protegido. Sí, no lo vemos desde aquí, pero sí, es otro del patrimonio más importante que tenemos y que tenemos que cuidar para el futuro. Además de este patrimonio que encontramos en cuanto a la arquitectura, también encontramos un gran patrimonio en cuanto a la naturaleza, a esos enclaves, a esas montañas, a esas sierras que nos rodean y desde aquí yo creo que las podemos ver todas. Algunas podemos ver, todas no, pero quizá por aquí, por ejemplo, en frente tenemos la de Betías, más allá la Sierra de la Zafra, un poco por detrás la Sierra de la Solana y por detrás la Umbría. No podemos ver, por ejemplo, el Monte Coto, que es nuestro paraje natural municipal, que es el más importante. Pero como tú lees yo, tenemos una riqueza natural muy amplia y que es digna de ser visitada, tanto para hacer senderismo, para ir con bicicleta, incluso para montar a caballo en una de las yeguadas que hay. Todo ese patrimonio cultural, ese turismo cultural, ese turismo de naturaleza, también se podría unir a ese turismo histórico que forma parte, evidentemente, de la cultura, como es el que encontramos en las pedaleñas de Monóvar y concretamente en el fondo. Sí, es, digamos, nuestra apuesta más importante en esta legislatura, poner en valor el fondo de Monóvar, que es el lugar donde estuvo por última vez el Gobierno de la República, con su presidente de Gobierno, Juan Negrín, y otros personajes muy importantes, como Dolores Ibarruri y Rafael Alberti, que se marcharon pocos días antes de que terminara la guerra desde el aeródromo del fondo. Allí estamos implementando un centro de interpretación y hemos también acondicionado el refugio antiaéreo para que la gente lo pueda visitar y pueda ver en qué situación se podía encontrar una persona cuando se producía un bombardeo. La verdad es que es importante recordar nuestra historia y hacerlo a través del turismo, visitar esos lugares que forman parte de lo que en algún momento hemos sido y que nos recuerdan lo que ha ocurrido en nuestra historia. Además, contamos con otras muchas pedanías, que también, bueno, es importante conocerlas, conocer el buen trato de sus vecinos y vecinas, y también incluso sus fiestas, que también tienen sus fiestas en verano, que son muy interesantes. Sí, tenemos cinco pedanías, todas ellas tienen sus fiestas veraniegas, casi una detrás de otra cada fin de semana, y que preceden a las fiestas de septiembre, que son del 6 al 10, las fiestas patronales de nuestra ciudad. Prácticamente tenemos un mes y medio en los que todos los fines de semana los monoveros y sus visitantes puedan acudir a nuestro término municipal para disfrutar de las fiestas y de todas las actividades que se realizan, que son muchas. Antes de hablar de las fiestas patronales de Monóvar y de la Semana Santa, que también es muy importante, ya que nos hemos dirigido hacia las pedanías, en ese camino encontramos muchas bodegas. Es parte de ese patrimonio cultural, de ese patrimonio gastronómico, como son las empresas vitivinícolas. La gastronomía de Monóvar también es muy conocida, encontramos grandes restaurantes en los que podemos probar esa gastronomía típica, pero también acompañada de los buenos vinos de la zona. Sí, Monóvar ha sido tradicionalmente una ciudad con tradición vitivinícola. Ahora mismo tenemos cinco bodegas, con algunos de los vinos más importantes conocidos, encabezados por el fondillón, que es, digamos, nuestro vino estrella, pero bueno, otros muchos vinos, tipo Moscatel, Mistelas, Vermouth, vinos blancos, tintos, rosados, de todo tipo, que se pueden degustar, no solamente comprándolos en las bodegas, sino en los restaurantes de Monóvar, porque Monóvar es un lugar donde se puede comer muy bien las comidas típicas de nuestra ciudad, el arroz con conejo y caracoles, el gazpacho manchego, por la influencia de la mancha que está tan cercana, la gachamiga, que es una religión entre los monoveros, y otras más, como las faseguras, que son casi de consumo obligado en los días más importantes del año. Tenemos también esa mezcla que se hace en Monóvar entre lo dulce y lo salado, ¿no? Encontramos productos como son los embutidos, que también son muy conocidos, y a veces los mezclamos con lo dulce, como pueden ser las toñas. Encontramos también los coquetes enoli, el escrespel, son muchos los productos que pueden degustar al venir a Monóvar, ya sea en diferentes panaderías, guornos de la ciudad o en los mismos restaurantes. Sí, los embutidos que hay aquí les llamamos la ompliura, la ompliura de Monóve, con las botifarras, lo que se llama morcilla, aquí le llamamos botifarra, con las longanizas tiernas y secas, todo tipo de ompliura, que, como tú has dicho, se puede mezclar con los dulces, con el producto estrella, que es la toña, una especie de pan quemado de un sabor único, pero muchos otros más, los crespels, los almendrados, las rosquillas de todo tipo, en fin, tenemos muchos hornos tradicionales que pueden ofrecer al visitante dulces, pero también al salado, como te has dicho, hay cocas con aceite, cocas con manteca, en fin, tienes una variedad impresionante de productos que se realizan en los hornos tradicionales de Monóvar. Y que sea una buena fecha para venir a Monóvar, a visitar todos estos lugares, a degustar esta maravillosa gastronomía, estos estupendos vinos, sea precisamente en sus fiestas de septiembre, en esas fiestas dedicadas a la Virgen del Remedio, o también en las fiestas de, o en la celebración, mejor dicho, de la Semana Santa, que la Semana Santa Monovera, además, es declarada fiesta de interés turístico provincial. Sí, las fiestas de septiembre, como he dicho antes, del 6 al 10, en las que tenemos todo tipo de eventos y actividades. La semana anterior, tradicionalmente, también son las fiestas de Santa Barba, el barrio de Santa Barba, de la ermita tan querida por todos los monoveros, y como tú has dicho también, la fiesta de interés turístico provincial, que es la Semana Santa Monovera, que también es un buen motivo para visitarnos en estas fechas. Alejandro, no sé si quiere aprovechar para invitar a todas aquellas personas que nos están viendo a que vengan a Monóvar. Sí, porque la verdad es que es muy posible que la gente no conozca Monóvar, parece que es una ciudad que está ahí un poco al lado y no tiene mucho que ver, pero es al contrario, tenemos mucho que ofrecer, mucho que disfrutar para la gente, y sobre todo, que puedan probar nuestra gastronomía, que es muy peculiar y única en la zona. Muchas gracias, Alejandro. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos desde este maravilloso punto de la ciudad de Monóvar, y ustedes, hoy me queda decirles que se queden en nuestra provincia, y que se queden con Intercomarcal Televisión. Gracias a vosotros. 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 Gracias a vosotros.